Hola, hola, muy buenas a todos amigos y amigas, que tal estáis, Evitercios, bienvenidos a World, bienvenidos a esta partida de Persia y con Persia, vamos a seguir presionando a los Excitas, vamos a ver si los vándalos quieren algún tratado de paz, pero bueno, a ver qué pasa, y aquí teníamos una historia, lo que pasa es que no sé si vamos a ser capaces, podríamos intentar presionar a Cartago con estas unidades que tenemos aquí y con estas, ¿por qué no? Podemos colocar un agro aquí e intentar presionarle, vamos a intentarlo, venga, hagamos este, a ver, tenemos aquí este, por así yo no puedo pasar, pero bueno, un punto, venga, terminamos el año como siempre, siempre empezamos terminando el año, siempre, venga, vamos a darle, qué pesas tío Cartago no, al final nos mató una unidad eso me pasa por moverme, va a ser que no, porque nos están atacando por aquí también 8 tío, 8 puntos, otra unidad que nos van a matar bueno, pues nada, ha sido un buen año, nos han matado dos unidades llega Noticente Hattie, la muerte de la reina Gasulaguíyan, la segunda reina, al Masac, a la Sandu, el segundo, o a la Sandu Segunda toma el control, venga, Asiria Y el Nubidad es tregua El Comerado de Persepolis está muy enferma Pues nada, ahí vamos a hacer Eriopris, ha tutelado a Durkizameth Vale, perfecto, valor, es lo que tiene que ocurrir Dos eventos solo Sardes Está ociosa Y tan ociosa está Que va a meter un lancero Yo creo, o un guerrero con hacha Me quedamos teniendo problemas con la pasta Pero ya menos Nos vamos para atrás Al fuerte y a nuestros asistas Y que les den Aquí estamos Salimos a poder al quiero y perdemos al Métete ahí Vale, y te curas No vamos a entrar ahí A pegarnos Tenemos un carro Que ya veremos si viene Si nos atacan Va a ir para allá Podríamos, lo que os digo Presionar Vamos Vamos a ver si nos libramos Un poco de alsecitas aquí Y podemos presionar Porque es que los asistas aquí nos están haciendo Están haciendo pupa, eh Uno menos Y tú te curas Y tú también No vamos a ir curando a la gente Tú No, tú te has atacado Es verdad Vale Ahí tenemos Tenemos otro punto de presión ahí Vale Tenemos una solo Que es Es No, no, no estamos Ocios o no Estamos dicho que Ha hecho un carro Pues va a hacer un Un lancero Vale Tenemos un Que sería Miel Perfecto Como vamos con las familias Joder O sea que me digas Porque Pero que cojones Os pasa tío Su descontento Ya será una ciudad Hace que me nida tío Una que tenga mucho Mucho descontento Tarvan Sardes O sea Sardes A ver si Su descontento Al final es por Es por Hostia Sardes Un menos 5 Es que no es normal A ver Eh Vamos a ver si conseguimos No hay consejeros Vino y perras A ver si consigo vino Por ahí Yo creo que no había viñas Pero bueno Vale He hecho eso Roma A ver Es que no tenemos pasta No nos interesa Fuera La opción de comercio Que teníamos Pero estaba muy bien tío Podríamos haber vendido algo Podríamos hacerlo Vamos Control Z Vale Podemos vender comida ¿Cuánto es? Vender No comprar No Sería A ver que nos hemos confundido Esto es lo bueno Que tiene el juego Vale No sé si he cambiado Por otro lado Pero bueno Vender Vender Comida Está muy barata La comida La verdad Fíjate Con poquito Que hemos vendido Ya tenemos A ver ¿Quién quiere pieles? Joder Es que los de abajo No quieren pieles Tío Voy a coger pieles Porque Me funciona mejor Vale Tenemos otro más No se supone Que tendríamos Que tener otro Tarde será No sé No sé Por qué cojo Espérate Por qué cojo No se pagaba Voy a leerlo Una relación Convenciente Estar consigo Noticias Muy poco Alentadas Aparecer Estos Desarrollan Una nueva Industria En Samarkand En lugar De llegar A un acuerdo Con mercantil Ellos Se encargan De aportar Todos Tus materiales Necesarios Y tus Udentras Que pagar Samarkand Parece que está En clima Y de no Para llevar A esta empresa Ah Vale Añadí pieles En Samarkand Vale Perfecto Eh ¿Dónde estaría Entonces? Las pieles De Samarkand No sé Si sea el próximo No sé Joder Últimamente Venga Otra vez Venga Ahora Vemos En teoría Ah no estaba aquí Las añadí aquí Tío Bueno Pues ahora Las picamos Venga Tenemos aquí Once Necesitamos Un gobernador No es batana No es ninguno Bueno Sirhaz Que malos Son todos Tío Y uno pierde dinero Aunque es muy bueno Este Esta es que la tengo Para tutelar Tutelar Menos 22 Es que no puedo Meter eso Tío De momento No De momento Gobernadores Es que me quitan Mucha pasta Vale ¿Qué tenemos Por ahí? Vamos a ver Están tutelando A mí A Parmis Artabanto Tutelar No podemos Más meter La embajadora No está haciendo Nada La embajadora Puede No Con los vándanos No 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 hagan nada La que va a ir Va a ser la canciller A ver Canciller Señorita No Esta es la embajadora La canciller No puedo meterse aquí en familiares Tío Que puesta Pasta Vale Bueno A ver si con los tesoros Podemos Ajustar todo Un poco Debería empezar A hacer cosas Cosas bonitas Como los Los anfiteatros Y todo eso Sardes Es la que peor está Y es Donde quedó Sardes Sardes Está aquí abajo Sería muy interesante Intentar hacer algo Vamos a meterla ahí Vamos a hacer esto Que Tiene un poco graneros Oh A ver Vamos a movernos Aquí A ver Que me da No Santa Sofía El soco de la calle Ecotron Esto es lo que quiero Esto es lo que quería Construye un teatro Tenemos piedra Va a seguir mejorando La felicidad Porque la tenemos Muy mal Venga El patriarca Istapes Del mentiroso Se reúne contigo Para debatir Acerca de los temas Espirituales Ya que lo eligieron Como líder Del paganismo Tras la muerte Surja Después de haber acudido A la celebración De un sacrificio Habla contigo Acerca de varios temas Mientras pasáis Por el jardín Del palacio Hasta que por fin Llega al kit De la cuestión Por lo que he podido leer En la correspondencia De Surja Mi Pensaba que En Padejans Estaba muy impresionado Con usted Así que vine aquí Para ver que casa De persona se es Pues ya está Influenciado De momento No vine con Alguien fuerte Por aquí ¿Eh? Alguien Yo te diga Mira, mira El alefante Mira, mira ¿Nos la han matado? No me jodas Tío ¿Y esto? Vaya mierda Bueno, pues nada Si queréis Seguir presionando Seguir Mira Esta es la ruta La ruta marítima Tío Y subes de nivel Combate Vale No sé Qué tal estaría Poner un agro Por aquí Ya os digo Que a lo mejor Presionando aquí abajo Podríamos conseguir cosas No sé Muerte ahí Coño, si tengo otro aquí Fuera A tomar por culo El arco Y todo Ha suelado Roto Tú te quedas ahí Vale Que me queda por aquí Este no sé si que venga A presionar por aquí Que se venga para acá abajo Yo creo que podemos presionar Esa ciudad Creo que podemos presionarla Si me ponen tontos Podemos presionarla Ahí se mete un poquito Aquí dentro Tiene un Va a venir O no Parece que no Hostia Si tiene aquí uno No me da cuenta Tío Me falta uno Pues no Ya 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 Olvídate Va a presionar allí ¿Eh? Bueno Pues nada Vamos a Defender esa zona Vale El rey Manio Ha muerto Y ahora Quien es Aulio Amistoso Vale Perfecto Y Darío Está muy enfermo Igual se muere ya Tavio y Amistoso Ha sentado un Estudio de tutelaje Y la gobernadora Zenobia Ha muerto Vale Por nada En un descaro De intento De ganarse el favor De los jóvenes La familia Que venida Ha invitado Tavio a Parmis A estudiar Antes a una fiesta Allí deciden Servir comida Bebida Y realizar Increíble maniobras Militares A entrenar Todos Y los mejores besos Esta generosidad O a quien O a que medidas Poner suceso En contra No saldrá nada De aquí No puedo arriesgarme A eso Va Si se va a morir Ya Vale A ver Aquí tenemos Un problemita Ahora Vale Y es que no tenemos Mucha Mucha Tampoco Excesiva Defensa Por aquí Va el carro Para allá Ha salido Un piquete Tú te vas a curar Tú vas a forzar No Espera No te vas a curar Te vas a mover Aquí Te voy a echar Te voy a echar encima Tanto esto Tanto esto Tanto esto Y hay más gente Vale Y verá Que se haga Un arquero Y podemos Acabar Arquería No sé si yo Ponerte por aquí Atrás En modo forzado No No Center No Forzar La marcha Vale Lo malo es que estoy dejando un poco de desatendido esto Vamos a yéndonos para acá Vamos a bascular un poco para acá Así Tú te vas a venir por aquí Yo no sé lo nada hasta donde llega Bueno voy a recolocarme aquí primero O voy a por este No sé cómo me puedo encontrar Tengo muy pocas acciones ahora Así que Esto lo voy a mantener aquí Me lo sé a este que lo voy a curar Y este lo voy a quitar de aquí en medio Este lo voy a curar Vale Vamos aquí A pegar a estos No voy a llegar a hacer mucho Vale Vale Nada esto no se puede curar Pero bueno parece que Podemos liberar Susa Tienes para un colono 11 tío No no Imposible Imposible Hay quien me pueda hacer un colono Tú estás a tomar por culo Pero bueno Podrías hacerlo ¿No? 5 vale Venga Vamos a hacer un colono En Susa Necesitamos Algo que nos dé cositas Estamos un trabajador Pero es que tarda mucho en hacerse Hazte el foro Que no tardas mucho Y este trabajador Que se venga para que Que empiece a picar las cosas RAN cuando pueda Buah Tengo 5 trabajadores ahí Venga Un séquito de lúgubres Embajador de gobierno Trae un mensaje De su dirigencia de Itani Para que entremos a la guerra Pegamos la guerra La unidad O nos pegamos con Babilonia No voy a declarar La guerra La unidad No están los Babilonia Es que Me temo Un menos 80 Dos años Y en 30 años Pues nada Bueno Ya tenemos Guerra con la unidad Se da El ejército De persia Se dispone ahora De una nueva unidad De lanceros Que está lista Para la batalla Mientras los miembros Se preparan Para saltar A la acción Por primera vez Los sacerdotes judíos Deciden visitarlos Para darle su bendición Y guiar A la unidad Mediante la lectura De textos religiosos Las tropas Estaban tan motivadas Que sus oficiales Pidieron cambiar El nombre De su grupo Para si podía Hacer la batalla En nombre de Dios Y en sus labios Lancero Nuevo nombre Escudos de los discípulos Defensa más 10 El fuego divino Combate ¿Qué es? Las ramas De los dioses Los mensajes De Amestris Han dado un giro Inesperado A menudo Sus compensaciones Giran en torno Las disciplinas Estológicas Del judaísmo En lugar de tratar Aspectos más prácticos En sus estudios Parece ser Que es un sacerdote Uno de los tutores De la academia Ha estado incentivando Su reciente interés Por lo divino Sientes orgullo De ver como Amestris Se convierte En una seguidora Del judaísmo Vale Que hostia No puedo No puedo Joder Tanta legitimidad Cancela No hay gobernadores Honrada Así en Sardes Vamos metiendo Ya por lo menos A ver si con un poquito De felicidad Es un poquito De felicidad Aquí podemos hacer Un anfiteatro O algo Y luego lo ajustamos Y ya empezaremos A tener felicidad Positiva Tío Tú Hemos dicho que aquí Pero no Ya no puedes Vale No puedo mover nadie más Venga Año fuera Dinero Nos vendría guay Lo siento tío Necesito pasta Estamos aquí saliendo Como podemos A ver Cuánto quiere presionar Cartago aquí Quiere presionar Pues nada Tío Menos nueve Es que es una Jodienda Como pega Tío Me va a meter Me la arrolla Y ataca otra Vale Viene un arquero Y ahí los necesitas Vuelven a pegar Y ahí viene Los númidas Noticias del númida Vale Vale Más disciplina Parmis Vale Empezamos Vamos a coger Al embajador Voy a intentar Voy a intentar Tirar la paz A los númidas No puedo No porque Son cinco años Pues voy a intentarlo Otra vez con los vándalos A ver La zona más jorobada Ahora mismo Es esta Y no tengo fuerza De presión Creo Vamos a joderle El carro Por haberte metido Tanto En la cocina Te colocas ahí Vale Venga este Vale Esto está haciendo La carretera Vale Perfecto Voy a quitar poco No me merece la pena Me merece más la pena Ir con este Para allá Igual si le esfuerzo Llego Y le pego Buena Capullo Y llegar aquí Le mataría Si Pues igual fuerza Toma Presión si quieres Capullo Yo he perdido una Pero tú has perdido tres He tenido que forzar mucho aquí Entonces Eso quiere decir que Otro excita allí Voy a ver Cómo lo hago Yo creo que aquí Voy a curar tranquilamente Me voy a quedar Y tengo Siete trabajadores Sin trabajar Necesito un turno De trabajo Tío Es que Voy a hacer los eventos Pues si acaso Algún evento Cuesta Cuesta acciones Porque si no Los trabajadores En el patana Han descubierto Una gran beta De minerales En las minas En el lugar Esto haría Incrementar actividades Industrial Sin embargo Necesitamos invertir Bastante dinero Bueno Si Así podemos Ahora picarlo La princesa Parmis Ha terminado Su estudio de comercio Un líder disciplinado De batalla Un líder Disciplinado De batalla Incluso de pequeña Tu hija Parmis Parecía obsesionarse Con lo lejano Sentía deseo De explorar el mundo Así que no te sorprende Que te pide permiso Para ponerse Una misión de exploración Busca los confines De la tierra Y ves más allá Vas a morir Estando bien Con tu padre ¿Cuánto tiene tu padre? Ella es 56 años No es muy grande La ciudad de Batán Ha pasado de ser conocida Como Estado Libre Independiente Un país aparte La situación Causa rechazo Entre los miembros De la corte Quienes se quejan De que Si permitimos Este tipo de libertades Animamos nosotros A hacer lo mismo La situación Se torna Aún más crítica Cuando Atacama Se toma la voz Y exige Que haga algo El Batana No se doblegará A menos que hagamos Por la fuerza Deberíamos luchar Por el control De momento no Naturista Hay algo que tenga pasta El excavador La embajadora Mejorar esto Vale Vamos a mover un poquito Los trabajadores Tienes aquí otra cantera De 10,5 La piedra ya está Totalmente arreglada Así que quiero que Empecéis a invertirla En cosas Pues es aquí un teatro No está el teatro Esta cultura En desarrollo Esta cultura En qué Debil todavía Bueno Por entonces Quédate ahí Siguiente Vale Aquí teníamos pieles Importantes Vamos a picarlas Campo Y se nos va a quedar La cosa Tú deberías Bajar para acá Y picar esto Empezar mejor A esta ciudad Y se nos ha acabado El tema Vamos a ver Esto sería Podemos tirar Por un arquero En Persepolis En Samarkand Vamos a intentar Meter No tenemos Gente Ciudadanos Ahora mismo ¿Cuánto tarda Un trabajador? 9 Es que tarda mucho Tío Tarda mucho El foso El archivo ¿Por qué no puedo El foro? En desarrollo Vale, es verdad Hasta el archivo Catara Tiene muchos especialistas Podría ir por un especialista Es un carro Con H en Catara Cuidado Que mola Los rancheros Nos van dando esto Está muy bien Vale, tenemos un guerrero nuevo Con H que puede bajar Aquí a ayudar Vale, pues otro año más Pero este año ha sido jodido Porque hemos tenido Que forzar ahí la marcha Y nos ha jorbao un poco No hemos podido aquí Atacarlos Y nos va a pegar Otro flechazo Lo que pasa es que Cuando las unidades Están en En bosque Las flechas Evidentemente Les joden menos Va a salir presionando Y se pone ahí delante Eso quiere decir Que va a venir Con mucha más gente Ah, tío Y sigue viniendo Con gente Ocho, tío Pegan las hostias Los rebeldes Te quemen venidas Enfadados Con tu forma De gobernar Susa Han creado un arqueo En la ciudad Vale, pues ya está Tus médicos Y adivinos Han dicho Que la vas a palmar Pues ya está Bueno, vamos a ver Susa Que tenemos un problema Ahora mismo Entre los escitas Y estos Métete Tú te vas a meter aquí Te vas a curar Tú te vas a meter aquí Vas a aprovechar Y lo vas a matar Vale Acabo unidad rebelde Los bandas Están bastante tranquilos Vale Eso por ahí Por aquí No han venido esta vez Así que vamos a aprovechar Y nos vamos a dar mus Vale Por ese lado Por aquí Por donde han venido más Ha venido esta alquera A tocar la moral Colócate ahí Quitamos poco Claro Por ahí Pues casi que mejor No te muevas Cúrate Ya que estás Si nos quiere hacer Nos quiere hacer E-pressing Esto ya está hecho Voy a mover trabajadores Que tengo muchos Tú de momento No Tú A ver que puedes hacer aquí Irhaz Es Débil todavía Es que las tengo todas débiles Odeones Tenéis hecho el odeón Esto es la mierda tío Que muchas veces No sabes que tiene chiqueno Este puede seguir haciendo Va a tener que picar Aquí si quiere A ver A ver si sale el odeón Tenemos cantera Tenemos esto Es que no quiero Yo quiero odeón Está hecho Vale Perfecto Me cuesta todavía Distinguir Las mejoras El teatro no puede Aldeas tampoco La fortaleza tampoco Evidentemente Este Va a bajar aquí Se va a hacer Una granja de 8 Pelando el bosque Vale Ya tenemos más 25 Estamos positivos En dinero Tú Es batana Qué tal El Vamos a hacer una aldea Ahí Es batana Ya está En desarrollo Qué bueno ¿No? Pues puede hacer El ls Voy a hacer una aldea más Pues sale aquí Y vas cogiendo espacio Es batana No está en la red de comercio ¿No? A ver Está M M Nuestros B No Pues habría que conectarle Con un Con un camino Con Con Sardes A ver Y Sardes También Vale Pues vamos a empezar A hacer caminos Por aquí A ver Vale Perfecto Empecé a poder construir El teatro Yo creo que va a hacer El teatro Sí Además está muy bien Tío Con lo de Ana Ahí Ojo Lo que nos ha Agastrado la piedra ¿Eh? El modo Construcción de carreteras Era Vale El modo Construcción de carreteras Sería Entonces aquí La banda También Ojo ¿Eh? Que las carreteras Tendrán un huevo En hacerlas ¿Eh? Control R Colegas Tío Eso es Perfecto Venga Seguimos A este canter Que toma por culo Para hacer algo No te vas a quedar ahí Para sin hacer nada A ti te hemos dicho Podrías hacer ahí La galería de tiro Con arco ¿Eh? Porque no está Mina de entrecada De mierda ¿No? Vale Y aquí tendría que estar La esa Es que no quiero tocar agua Y ahí debería estar La fortaleza Espérate ¿Puedes hacer la fortaleza? Las putas cuatro leyes Tío Siempre No Espérate Vamos a ver Que podemos Investigar El onagro Claro El onagro No lo tengo Que me lo dieron El monagato El mercado Como le da Apaciguar Ciudad Mola Y mercados Tío Pues es lo que más Nos falta ahora mismo ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos En Sardes? En desarrollo Podemos En Sardes Ya enchufar Receptación de la carretera Podemos enchufar Ya en Sardes El teatro A ver Sí Pues vete Vete Aquí Hace el teatro Venga Perfecto Más ¿Qué tal? Teatro Es aquí Tío Tienes teatro Tú ya tienes teatro Por lo que veo ¿No? No Es que Esto es lo malo De los juegos O sea Que no te dice Estas cosas Colócate aquí En urbano A ver si Me dice Dónde se puede Hacer el teatro Nada Puedes hacer una aldea Más Allí arriba Pero de momento No te vas a quedar ahí Tengo aquí Doce Claro Te necesito Un montón De gobernadores Sí que he metido Tus trajes Vale Me quedan dos Voy a dejar esos dos Un golpe de suerte Se ha descubierto Un alijo de metales No me voy a cerca De Chirjaz O cultura O pasta Cultura A ver si conseguimos Subir Chirjaz Yaces en tu cama Débil a causa De la acción Y los temblores Que Te atosican Cuando te visita Una procesión lúgubre Formada por familiares Y admiradores Y dignatarios estatales Uno de los últimos Es un sacerdote Que se queda Cuanto El resto Abandona la estancia ¿Cómo se ha quedado Al final Señor este? Bueno Regular Con ese menos cuatro En valor Pero bueno Te pregunta con gentileza Si deseas compartir Algún pecado cometido En el pasado Para obtener la redención De Dios Enumerar toda la lista De más acciones Intenciones Sin ningún tipo De principios Me arrepiento De mis pecados Bueno El colega este La búsqueda de Parmix La ha llevado Hasta los confines De Bersia En donde Ha oído rumores De un académico Que posee una inmensa Colección de textos Redactados por los oracus Y profecías De Paganimo Tiridates No deja Que nadie sepa De su existencia Y asegura Que él solo puede Traducir los textos Esto claramente indica Que se trata De un académico Cultivado Sin embargo Parmix avisa De que todo De que notó Ciertas peculiaridades Cuando hablaba Con Tiridates Que indicaba Que el académico Había pasado demasiado tiempo A solas Con sus profecías Nos arriesgaremos Trae a Tiridates A entrar al corte Tiridates Hacer que el académico Nos vería al Tarso Hombre La esa no nos vendría mal Vamos a unir A la nación de Persia Tiridates Pero como está unido Yo pensaba Que se unía aquí Bueno Bueno entonces Igual no Igual lo que hacemos es Que siga divagando Por su cuenta Hombre Se puede convertir En brimos de la corte Siempre viene bien Para tutelar a la gente Vamos a ver Si se convierte En bendito El colega este ¿No? ¿O qué? Le tengo Sin 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 hacer nada El colega este Bueno Finito Otro año más Se nos mueve Darío Ya vale Para finalizar este episodio Prácticamente se nos mueve Darío Y Parmix Con 19 años Una edad perfecta Bueno tío Vaya desgraciados tío Qué desgracia de cartago tío Vale van a presionar Bueno pues nada Carta egoísta de entreguas Eso es una mierda No hay día fácil A ver que esas zan desartes Tu pariente ha ganado Más una disciplina El de Darío visto eso Ha muerto en servicio Vale pues nada Nada No me va a dar tiempo Tiria Si está bendito No cae de duda Pues Tenemos el trono Está bueno Bendito Perfecto Vale Vamos a ver Cómo arreglamos primero Esto Tengo aquí uno Voy a replegarme Me encantaría matar este capullo Te lo digo en serio Pero es que me arriesgo A que me maten todo Vamos a fortalezas Vale Vamos Lonagro ¿Dónde está? Que venga corriendo Que fuerza de marcha Y que se coloque Aquí ¿Cómo sería armar? ¿Hasta dónde llegaría? Atacando No me gusta que se ponga ahí Control Z Te pongo aquí Arma Tú te colocas Aquí No, no quiero que pase por ahí Tío Y te fortificas Tú te fortificas Tú te fortificas No, no te necesitas Pues te curas Tú te puedes fortificar aquí Pues No Podemos añadir un general Venga Eso es Vale De momento tenemos eso ahí Que vengan si quieren Que voy a empezar a tirarle Escolar un agro De momento Tú te vas a quedar ahí Vamos a ver Que tenemos por ahí Tenemos a todos Los trabajadores Funcionando Me parece estupendo Tú Asciende Ataque Y como me toque la moral Bajo para abajo De hecho Te vas a ir bajando Necesito pegar por aquí Un poco Te critiquito Y A la caja Y seguimos Menos 38 Ahora Eso es poco ha muerto Darío Chiquita Vas a empezar Todavía no puedes casarte No sé Necesito que te cases Con alguien ya 18 años La princesa Miestris Todavía a lo mejor No se puede casar A lo mejor a partir de 20 Es un buen líder Me ha sido un líder Bastante interesante Uno En sabiduría Dos en carisma Dos en valor Y cinco en disciplina Tengo que tener por ahí Donde era El Persepolis No puedo gobernar Ella todavía Pero va a gobernar Tiriades Hostia que bueno ¿No? Como estamos En Persepolis En 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 Va Pues si Va a gobernar Tío Te hagas un Más tres En En felicidad Me va a empezar A quitar mierda A tope Es que Esto ya tiene El teatro El anfiteatro Tienen todo Tío Y yo no sé Tío Es que tiene Para la felicidad Esto es complicadísimo En niveles altos De dificultad Menos siete Teatro Y anfiteatro Conectada Tres de Tiriates Ahora tenemos Pero porque Este tío mete un Más tres Que me parece Una auténtica Malvaridad Venga Vamos a ver La muerte De Darío La siguiente aldea A la que llegas Rebosa de actividades Y rumores Dicen que el rey Darío Ha fallecido Dejando el trono libre A nación de Persia A la deriva Los mismos De la expedición No tienen interés En volver a casa Pero Persia Te necesita Nada No Es por la hora Que me da No Pues mira Esos cinco Que los voy a perder Perfecto Vale A tus compañeros Es que nada De ni irrobustan A tus compañeros Es probable No le gusta Tu arrogancia Te rodea en mano Me sonaba algo Dice Buah Bueno Esto tiene mala pinta Te has recibido Una gran Paliza Te las arreglas Para escapar De tus antiguos compañeros Y en medio De la noche Días más tarde Llegas a la valla Donde tratan tus seguidas Y asciendes al trono No veo cuánto Sufrimiento a nadie Joder tío Con nada Asiste Una debacle Y esta Como se ha quedado Al final Con dos Que pena Claro Porque me han quitado De exploradora Asiste A una Un debate En el que participa Tu hermano El duque Artábano Cuando visitaste La academia De política Hace poco Es muy hábil Y no has oído Más que elogios Quizás Ha llegado A la hora De que el duque Artábano Decide su vocación Vale Política Vaya justicia Vaya justicia Me gusta más Ahora Que la princesa Mestris Ha terminado sus estudios Que debía ser estratega La maquinadora No estratega Tío Se presenta Ante ti Satrapes Un explorador Bastante famoso Con una oferta Interesante Dice que está En las tierras lejanas Con lujosos bienes Vale No puedo Tío Lo siento Con un gobernador De Gabae Porque se va Parmis Pero ahora lo hacemos Porque nos han acabado Las acciones Tenemos una acción Todavía Tú te quedaste Aquí Y no sé Vete a hacer la aldea Móvete un poquito Y vete yendo Hacia la aldea Y bueno Yo creo que con Esto podemos acabar Este episodio La verdad es que Se está complicando Todo un poco Con Cártago Bastante Hay mucho Mucha Mucha historia Por aquí Y bueno Por aquí hemos limpiado Ahora mismo Sabes Ahora es cuando Se me surge La Pues eso El tema de decir Vamos hacia Tarso Hacia Tapso Podríamos presionar Tapso Y otra cosa importante Hemos perdido Vamos a intentar Subir Y ver como está Tapso Con este explorador Con la tregua Entre Cártago Y Roma Podremos aguantar A Cártago Ojito Que esto es Bastante importante Fijaros con todo Lo que viene 1 2 3 4 5 6 Nosotros tenemos aquí 4 Están bien pertrechadas Y podemos bajar A este Para defender Y podemos Traer este lancero Que va a venir O sea que Está la cosa interesante Bastante interesante No sé A vosotros Que os parece Pasad un día de puta Más de felicidad Nos vemos Hasta la vista Más de felicidad Más de felicidad Más de felicidad